Y en lugar de estar empleando su tiempo en jugar al Clash Royale o al Candy Crush, pues decidió invertirlo en esto y pasarse el juego lo que significó fue un empleo en la universidad más importante del mundo. Hola a todos y a todas, soy Luis y en este vídeo vamos a ver cómo un pasatiempo puede ayudarte a encontrar el trabajo de tu vida. Para ello os traigo el ejemplo de Lisa Pizzirillo, que tomándose un problema matemático que llevaba más de 50 años sin ser resuelto como un juego, consiguió resolverlo y así encontró un trabajo en una de las universidades más importantes del mundo. Además vamos a ver qué similitudes hay entre Lisa y el dueño del bar que está abajo de tu caña. Y al final vamos a aprender tres lecciones súper útiles, no sólo en el ámbito de las matemáticas, sino que además te van a servir en cualquier ámbito de tu vida. Empezamos poniendo este problema en contexto. Seguro que habéis visto algún juego como este, en el que hay que sacar esta ficha redonda. De aquí, pero aparentemente esto es algo imposible, pero sin embargo si las cogemos, las colocamos las piezas de manera adecuada, no hace falta forzar y simplemente moviendo la circunferencia a través de la figura, conseguimos sacarlas, ¿vale? Y las otras piezas quedan enganchadas. Pues bien, este tipo de juegos, en el que hemos conseguido separar esta pieza del resto, están basados en una rama de las matemáticas que se llama topología. La topología es la rama de las matemáticas que se dedica a estudiar las propiedades que tienen diferentes objetos geométricos una vez que se estiran, se deforman, se giran, etc. sin llegar a romperlos. Y en este campo de estudio es en el que se mueve Lisa Pizzirillo. En concreto, ella estudia las cuatro variedades, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese campo porque su descubrimiento del que vamos a hablar aquí no tiene nada que ver con este campo, sino que su descubrimiento más mediático ha sido en el campo de la teoría de nudos. Para que entendamos un poco, un nudo en matemáticas no es, por ejemplo, esto. ¿Por qué? Porque esto tiene un cabo suelto aquí y si yo me pusiera, por muy reliado que esté, a tirar de ese cable podría conseguir terminar de desliarlo, ¿vale? En matemáticas un nudo es una cuerda cerrada, similar a una esfera, como esta de aquí. Y para estudiar los diferentes tipos de nudos, se estudian lo que se llaman invariantes, que son propiedades que no cambian del nudo. Por ejemplo, este nudo en matemáticas es equivalente a este otro que se consigue simplemente, pues, haciendo lo que normalmente llamamos como un nudo, que no es más que una deformación de la cuerda original que yo tenía, del nudo original que yo tenía y aunque de aspecto sea bastante diferente, en matemáticas se diría que son equivalentes. Pues bien, uno de estos invariantes que ha llamado la atención de muchísimos matemáticos ha sido la propiedad de ser o no ser slice, que no vamos a entrar en explicar lo que es porque es demasiado técnico. Involucra la cuarta dimensión y demás. Pero quiero que entendáis que la teoría de nudos es bastante útil y si eres de los que se pregunta que esto para qué sirve, pues, por ejemplo, se ha demostrado que hay enzimas como la topoisomerasa o virus que afectan al ADN humano, de manera que cuando llegan a la cadena de ADN, que algunos son circulares y podemos imaginarnos que es algo así, se acopla a ella e interactúa de manera que le hace un nudo. Por lo tanto, entender cómo funcionan los nudos nos puede ayudar a entender comportamientos de los virus sobre el ADN y así cómo combatirlo. Pues bien, ya casi llegamos. En esta teoría de nudos, un matemático famoso, John Conway, que por cierto ha fallecido recientemente con esto del COVID-19, planteó hace 50 años, en 1970, un problema. Y es que todos los nudos que hay con menos de 13 cruces, que son 2.978, de todos los nudos se podía decir, si eran slice o no, menos de uno, que de hecho recibió su nombre, el nudo de Conway. Y aquí es donde llega Lisa Pizzirillo. ¿Quién es esta mujer y por qué se le relaciona con el problema del nudo de Conway? Pues Lisa Pizzirillo era una estudiante de doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Como ya sabréis, a los estudiantes de doctorado se les pide tener una serie de publicaciones y asistir a una serie de congresos. Pues en uno de esos congresos, uno de los ponentes habló del nudo de Conway y a Lisa le pareció bastante curioso el problema del nudo de Conway. Y en lugar de estar empleando su tiempo en jugar al Clash Royale o al Candy Crush, pues decidió invertirlo en esto y pasarse el juego, lo que significó fue un empleo en la universidad más importante del mundo. Y esto fue en agosto de 2018. Así que Lisa se fue a su casa y durante un par de semanas estuvo pensando en ello en su casa. Decía que no le parecían matemáticas de verdad, entonces no le dedicó mucho tiempo. Pero al cabo de las dos semanas llamó a su director de tesis y le dijo oye, que he encontrado la solución a esto. Y el profesor se volvió loco en plan, ¿por qué no estás más contenta? ¿Has descubierto un problema de hace 50 años que nadie ha podido hacer? Así que ese mismo agosto decidió escribir lo que había descubierto. Lo mandó a una revista súper importante en matemáticas, la Annals of Mathematics, en agosto de 2018. No fue hasta septiembre del año después, el 23 de septiembre del año 2019, cuando lo revisaron y lo aceptaron. Y no fue hasta febrero de 2020 cuando lo han publicado en internet. Y aún así, fíjate que a pesar de ser un problema súper importante y de una gran trascendencia, no ha llegado a los medios españoles, a los periódicos y demás, hasta mayo o junio de 2020. A lo mejor te estás preguntando, ¿cómo lo hizo? Pues bien, vamos a ver qué estrategia le siguió para resolver este problema de una manera tan simple. El problema del nudo de Conway había sido estudiado por muchos matemáticos bastante relevantes a lo largo de estos 50 años. Y Lisa decidió darle un enfoque diferente. ¿Cómo lo hizo? Pues decidió innovar. Teníamos un problema clásico que tenía más de 50 años y decidió utilizar una técnica que se había descubierto a posteriori, un invariante moderno, para resolverlo. ¿Cómo lo hizo entonces? Pues cogió el invariante S de Rasmussen, que lo descubrieron en 2010 y a su vez se basaba en otro invariante, como es la homología de Kovanov. Pero bueno, esos son tecnicismos. Quedémonos con esa idea. Cogió algo que ya se había inventado, que nadie se le había ocurrido que se le podía aplicar a un problema que se había planteado anteriormente y de esta manera consiguió resolverlo, ya te digo, en dos semanas. Y si te paras a pensarlo un momento, este mismo procedimiento de adaptación es el que ha seguido el dueño del restaurante al que más te gusta ir. Piénsalo en esta situación de pandemia. El dueño del restaurante tiene su problema clásico, que es darle de comer a los clientes. Con esta situación no puede continuar con el método que estaba siguiendo hasta ahora para vender, porque la gente no puede ir a su restaurante y por lo tanto tiene que innovar. ¿Y qué han hecho muchos restaurantes? Pues han cogido herramientas que ya existían, como internet y las redes sociales, y las han utilizado para un fin que no habían hecho hasta ahora, como enviar sus cartas, admitir pedidos y demás. Es decir, que no hace falta que tú te estés moviendo en un ámbito súper teórico, sino que han seguido el mismo procedimiento una investigadora y el dueño de un restaurante. Por lo tanto, pasamos a ver las tres lecciones que podemos aprender de toda esta historia. La primera lección es que las matemáticas no están acabadas y todavía quedan cosas por descubrir. Creo que es bastante importante decir esto porque parece que cuando aprendemos las matemáticas en el colegio o en el instituto, parece que ya están terminadas, que ya está todo hecho. Y no es así. Y además, todo lo que aprendamos lo podemos luego aplicar a otro campo completamente diferente. Igual que hizo Lisa aplicando algo de una parte de las matemáticas a otra parte de las matemáticas, se puede proceder para aplicar algo de un campo de conocimiento cualquiera a otro campo y que esto nos permita ser mejores en ese otro campo. La segunda es que tu curiosidad y tu hobby te pueden permitir desarrollar unas habilidades que a la larga, por no se sabe qué motivo, te acaben dando un empleo en la mejor universidad del mundo. Piensa que en el MIT, que es donde consigue el trabajo Lisa Pizzirilo, han salido gente tan importante como 78 ganadores de los premios Nobel. Y como tercera lección, quiero destacar la importancia de la perseverancia. Fijaros que la historia de Lisa empieza en agosto de 2018, no le hacen caso durante un año, no es hasta septiembre de 2019, cuando le hacen caso y realmente le revisan y le aceptan el artículo, y después pasa otro medio año más, hasta febrero, para que lo publican, y además otros cuatro meses hasta que la noticia se difunde y parece que empieza a ser relevante. Es decir, han pasado casi dos años desde que ha realizado uno de los descubrimientos más importantes de las matemáticas en la actualidad, hasta que se ha dado a conocer. Parece que hoy en día, si no te reconocen algo al instante, no te dan los likes en la foto o lo que sea, has estado trabajando para nada, y no es así, ¿vale? Persistir en el esfuerzo es imprescindible. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dadle al like, déjamelo por los comentarios qué te ha parecido, y si te ha gustado la historia de esta mujer matemática que está tan de actualidad, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!